Juego para ganar Iniciando comprobación del sistema Todos los indicadores apuntan Estoy lista para la acción Entendido Así es El hermano Mundata Se sacrificó para mejorar sus vidas Pero no logró su cometido 5, 4, 3, 2, 1 Ronda 1 La actualidad del objetivo Iniciando propulsores activados Mi alma No El objetivo está activo Esto va a la presentación El objetivo está activo Tiene mi nombre grabado El objetivo está activo El objetivo está activo Vida vuelve al combate Pronto el objetivo ¿Para tenerla del objetivo? ¿ESO es de guardia? ¡Hazla de nada de esto! Despejad el mundo ¡Vamos! 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 ¡Ese objetivo tiene mi nombre grabado! ¡Gansó a vuestro servidor! ¡Mira cómo aseguro el punto! ¡Hora de acelerar la micro! El mecha aguantará. Eso espero. Aguante. Habilidad definitiva lista. Puntuación. Cero. A uno. Vuelvo al combate. ¡Venga! ¡A jugar! Aquí, soldado 76. Intentad. 5, 4, 3, 2, 1. Ronda 2. Capturad el objetivo. ¡Viva! 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 ¡De chacarra! ¡Defendé del fondo! ¡Os tengo de... ¡Eyección! ¡Estoy operativa! ¡Estoy a tope! ¡Curada! ¡Nerfea esto! ¡Nerfea esto! ¡Qué diestra como otros! ¡Seguro que hacen trampas! ¡La justicia llueve del cielo! ¡Hay incluso sin elobesión! ¡Vamos! ¡No! ¡Brancos tiradoras! ¡Cuidado! ¡Estoy en create problemas! ¡Ejección! ¡Derrota! Jugada destacada. Asesinocto. Épico. Maravilloso. Viajando a la ruta 66. Preparad vuestras defensas. Selecciona a tu héroe. 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 RENUNCIA A TU CUERPO. Pero nunca renuncies a tu honor Hola Hola Saludos Venga, venga, venga Odio las esferas Los atacantes llegarán en 30 segundos Supongo que tendré que curaros, como siempre 5, 4, 3, 2, 1 Llegan los atacantes Detener la carga ¿Cómo cortar se da? Acturativo activado ¿Alguien más se da la envidia? La barrera te protege Vamos Con tanto objetivo Mucho mejor Cambiaremos el curso del combate Todos a curarse Estoy listo para activar la fusión nuclear Los héroes nunca mueren Por un módico Son táctico activado ¡Vamos! 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 ¡Estoy curado! ¡El poder del sonido! ¡El enemigo avistado! ¡El enemigo avistado! ¡Ya están destruyendo mi ropa! Asesinato doble ¡Penillo por vuestra armadura! Pronto estarás como nuevo Gracias De nada, ¿eh? Mi habilidad definitiva está lista. Mi espada, guarda su momento. Yo no me estén. Armadillo. 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 Miматricante. Armadillo. Armadillo. Quedan diez segundos. Tiempo extra. Vuelvo al combate. ¡Victoria! Jugada destacada. ¡Solfear! Asesinato triple. Épico. ¡Mira, una lagrimilla! Entrando en el templo de Anubis. Preparad vuestras defensas. Selecciona a tu héroe. Un saludo. ¡No! ¡No! El saludo. El saludo. ¡No! Renuncia a tu cuerpo, pero nunca renuncies a tu honor La muerte acecha, pero yo no seré su presa Hola, hola, hola Hola, hola Buenas, buenas Hola, salud Hola Saludos 5, 4, 3, 2, 1 Llegan los atacantes Defended el objetivo A El enemigo está aquí Aquí os espero Simple geometría El enemigo se ha cerrado Fuera No me erre Perdemos el objetivo Hacedlo retroceder Otra Otra Tranquilo, te espero Tranquilo, te espero ¡Basta! Hola Venida a defender el objetivo Gracias Buenas Venida a defender el objetivo El dragón devore a mis enemigos ¡Basta! 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 Os tengo en el punto de medirlo No me he rendido ¡Basta! 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 Muy divertido Pegado ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Llegando a Ilios Preparaos para atacar Selecciona a tu héroe Hay honor en cada muerte Y el honor lleva a la redención Vuelvo al combate 5, 4, 3, 2, 1 Ronda 1 Capturad el objetivo Marcados Ver lo que está oculto ¡Ese punto es nuestro! ¡Venlo! Buenas Hola Hola ¡Ven con los ojos del dragón! Simple geometría ¡Mirad! ¡Granas y caballeros! ¡Motores en marcha! Decían que nunca haría nada de provecho ¡Granas y caballeros! ¡No creo que no! ¡Granas y caballeros! ¡Granas y caballeros! ¡Granas y caballeros! ¡Granas y caballeros! ¡Montores en marcha! ¡Granas y caballeros! ¡Vamos! ¡A cero! ¡A jugar! Intentación de la maestad con vosotros. Percibo imperceptible la misma rabia que contendió a tu hermano. No somos iguales. ¡Ah! ¡Ya está bien de esperar! ¡Vamos! Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Ronda dos. Capturad el objetivo. Ve lo que está oculto. ¡Venid a mí! ¡Venid a mí! ¡Venid a mí! ¡Velocidad a tope! Marcados por el dragón. ¡Venid a mí! ¡Venid a mí! Oteosico. No te levantes. Fuerte del equipo. Ve con los ojos del dragón. ¡Más volumen! ¡Damas y caballeros! ¡Motores! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Pum! ¡Así sea! ¡De figura! Gracias. ¡Asalta en el objetivo! ¡Todos al ataque! ¡Dispersión! ¡Marcados! ¡Fuera! ¡Has perdido el ritmo! ¡Esto va a doler! ¡Esto va a doler! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!